Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl Tepe. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Para aquellos que dicen que Zeynep no debería salir de la mansión, espero su apoyo con mil me gusta. La señora Zumrut dice, he oído todo. Dice que vinieron a esta finca en busca de venganza. Quieren echarnos de la granja. Zeynep se vuelve hacia Alil y le pregunta, ¿es verdad? Él pregunta, ¿es esta la razón por la que no puedes explicarlo? Alil dice que está bien, lo explicaré. En cuanto a Songul, todo ha llegado a su fin. Alil dice que si cuenta todo, se entenderá que Zeynep es inocente. Alil dice que ahora abran los oídos y escúchenme con atención. Haz que la dama Esmeralda se siente. Luego dice. Alil, tengo una larga historia que contar. Dice que hagamos que Zumrut Am se siente primero. Zumrut busca revancha porque no pudo salir al campo. Dice que tanto Alil como Songul evitaron dar explicaciones. Alil le dijo a Songul que arden con el fuego de la venganza. Él pregunta, ¿hablaste en un lugar público? Fue un éxito perfecto. La abuela Zumrut pregunta, donde lo escuchó. Songul da respuestas evasivas y sale de la habitación. Zeynep lleva a Zumrut a su habitación. Le gustó mucho el color de la habitación. La abuela Zumrut dice que se le haga justicia a Zeynep. Él dice, ¿qué haría sin ti? Zeynep y Songul se encuentran en las escaleras. Zeynep y Alil se encuentran en las escaleras. Dos cabras no ceden. Más precisamente, no pueden superarse entre sí. Dejan que sus voces interiores hablen mirándose a los ojos. Zeynep piensa, ¿por qué? Alil cree que quiere saber el motivo. Mientras la abuela Zumrut se va a la cama, llega la abuela Songul. Homer no podría ser mío. Zeynep dice que eso tampoco puede suceder. Quitad de ellos su maldad. Se aman. Entonces tampoco lo lograste. Dice que no tendrás éxito ahora. En cuanto a Songul, mira, te ves muy pequeño delante de mí. Pero no es suficiente para mí. Dice que también te veré desaparecer. Yusuf llega a Gulze. Quiere llevarla a casa. Sin embargo, Gulze está muy exhausta. Asu escucha la conversación de Tulay y Zeynep. Zeynep intenta averiguar quién pagó la matrícula. Sin embargo, tanto Tulay como Zeynep investigan quién es. Zeynep recuerda su conversación con Alil. Piensa que tal vez pagó la matrícula. Para asegurarse, va a la habitación de Alil. Alil dice que si quieres hablar de ese tema, olvídalo. Zeynep dice que aprenderé ese tema. Pero ahora la situación es diferente, afirma. Él pregunta, ¿pagaste la matrícula privada de Merve? Alil responde que no. Solo estamos aquí por mi abuela. Dice que no necesitas hacer nada más. No necesito que nos tengas lástima. Él dice que viviremos lo estés o no. De todos modos nos iremos pronto. Dice que busques a alguien más con quien divertirte. Feria le lleva comida a Akan. Akan, tengamos y estar juntos, ¿vale? Dice que tampoco comeré solo. Akan se alegra mucho cuando Feria acepta. Feria dice que déjenme avisar a una casa para que no se preocupen. Luego comen juntos. La abuela Zumrut quiere dormir sin comer ni beber. Zeynep se da cuenta de que algo anda mal. De repente Zumrut empieza a hablar. Intentará separarlos. Él dice que si se separan, serán dos medios corazones. Dije que no lo hagas. Dije que no lo toques. Dije que se aman mucho. Dice que no escuchó. Cuando digo que no hay nadie, la abuela Zumrut pregunta, ¿estoy mintiendo? Zeynep le hace beber su medicina. Akan dice que estabas buscando trabajo, ¿a qué te dedicaste? Él dice, tú haces manti, yo te ayudaré a venderlos. En la habitación de Alil, Zeynep está presente. Él piensa en ella todo el tiempo. Piensa en lo que dijo. Estoy tratando de entenderte. No me entiendas, solo vete. Necesitas irte. Mi hermana también quiere esto. Llega un mensaje al teléfono de Selma. Pilla a Selma sonriendo. Tulay, hemos pasado por muchas cosas. Estamos agotados. También te lastimaste mucho durante este periodo. Dice que no pude comer lo suficiente contigo. Selma, eres muy fuerte. Aunque hubo tormentas en tu interior, no nos las reflejaste. Dice que fuiste muy ingenuo y educado. Tulay Feiyaz lamentó mucho dejarte. Selma, no estoy triste. Me equivoqué. Dice que el destino me mostró el camino correcto. Zumrut llama a Zeynep llorando. Mientras Zeynep entra, Alil sale al oír el sonido. Cuando Zumrut lo ve, le dice, ven, cariño, ven. Luego hace que ambos se sienten a su lado. Zumrut llorará y se llevará a Alil y Zeynep con ella. Llora juntando las manos. Dice que estas manos nunca deberían separarse. Cuando la mano de Zeynep toca la mano de Alil, experimentan un gran acercamiento. El vaso cae y se rompe. Zeynep no puede mirar a Alil a los ojos. Juntos recogen cristales rotos. Las manos de Alil y Zeynep se reúnen con los cristales rotos. Mientras ellos pasan por esto, abuela Zumrut, que viva siempre feliz. Dice estar juntos toda la vida. La abuela Zumrut no deja que se apague la lámpara. Mientras Alil se va, Zumrut tampoco lo despide. Él dice que tampoco vayas. Alil dice que está bien, estoy aquí. Después de que Zumrut duerme, Alil va a su habitación. Songul llega a Alil. Él dice, ¿qué pasa? La abuela Zumrut dice que fue muy malo. Pregunta qué pasará cuando abandonen esta mansión. Él pregunta, ¿habló con Songul Gulan? Él dice que no, que no hablé. Dice que enciendas el altavoz también. Gulan dice que Zeynep se va, ¿no? Alil responde que irán. Gulan dice que espero que no tarde ni un mes. Querido maestro viene. Zeynep saldrá de la habitación para informar a Alil. Mientras tanto, entra Alil. El tío Aziz es testigo de lo sucedido. Entra la abuela Zumrut. Sentó a Zeynep y Alil uno al lado del otro. Dice que te interrumpamos ahora. Unamos este amor con un vínculo que no se romperá. Dice que el buen trabajo no debe retrasarse. Mientras tanto, también entra Songul. Él simplemente se queda mirando lo que está pasando. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós. Mientras tanto, entra Alil. El tío Aziz es testigo de lo sucedido. Entra la abuela Zumrut. Sentó a Zeynep y Alil uno al lado del otro. Dice que te interrumpamos ahora. Unamos este amor con un vínculo que no se romperá. Dice que el buen trabajo no debe retrasarse. Mientras tanto, también entra Songul. Él simplemente se queda mirando lo que está pasando. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!